La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto. La finalidad es crear conciencia sobre la importancia de esta actividad. Katia García, analista de docencia del Hospital José María Velasco Ibarra, nos dio a conocer las acciones que se desarrollarán durante esta fecha. La leche materna es el principal alimento que los bebés deben recibir desde el momento que nacen hasta los 6 primeros meses de vida deben tener una lactancia exclusiva, esto quiere ser exclusiva y a libre demanda con leche materna, las veces que el bebé quiera y a la hora que el bebé desee comer. Después de los 6 meses ya empieza una alimentación complementaria, pero siempre acompañado de la leche materna hasta los 2 años de edad, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Desde el momento de nacimiento hasta los 2 años de edad, se debe alimentar a los infantes con leche materna, ya que aporta múltiples beneficios, tanto para la madre como para el bebé. Para la mamá los beneficios es que puede prevenir el cáncer de mamá, para los bebés el beneficio es para su alimentación, para que no sea desnutrido, previene también que los niños cuando ya crezcan sean obesos, tiene todas las inmunoglobulinas, las proteínas, las vitaminas, los minerales que el bebé necesita, la leche materna es lo natural. Son más de 300 los nutrientes, este alimento cuenta con la cantidad exacta de grasa, azúcares, aguas, proteínas y vitaminas que el niño necesita para crecer y desarrollarse sano y fuerte. Lo más primordial es nuestros hijos, bueno en mi caso mi hijo, hay que dar la leche materna para que crezcan fuertes, sanos, ya que es una vitamina lo más importante que ellos pueden tener en la vida y todo depende de nosotros. Espero que todas seamos conscientes como mamitas, no hay que pensar como mujeres, sino como mamás, como madres de familia que somos, para que nuestros hijos tengan un buen crecimiento, un buen desarrollo, todo depende de nosotros nomás. Que les tengan que lactar la leche materna porque es la única leche que es buena para los niños, es la mejor vitamina para los niños. La Alianza Mundial para la Acción sobre la Lactancia Materna ha seleccionado el tema Proteger la Lactancia Materna, una responsabilidad compartida para este 2021. Amamantar inmediatamente después del nacimiento es importante para fortalecer el sistema inmunitario, es por ello que en algunas ocasiones se denomina la lactancia materna como la primera vacuna. Con cámaras de Richard Molina, informó Rocío León, Noticias al Día. Gracias por ver el video.